yo no sé si ustedes saben pero yo vivo en argentina y aquí es casi imposible no acordarse a diario de venezuela y ya les voy a explicar por qué miren esto esta es mi aplicación de mercado libre y les voy a mostrar una compra que hice yo en mayo de una chaqueta que me costó 3.990 pesos casi 4.000 pesos que eso aquí es plata volver a comprar 7.500 la misma chaqueta de mayo a agosto de 4.000 a 7.500 también me pasó que un amigo en estos días me dice que le gustaron unos zapatos que vio y que costaban 3.000 pesos eso fue un miércoles y el sábado él me dice este que los que lo acompañe que para comprar los zapatos resulta que fuimos el sábado y los zapatos ya no costaban 3.000 pesos sino que costaban 5.300 pesos en menos de una semana casualmente la muchacha que nos atendió venezolana y mi amigo le dice que coño que él había ido el miércoles y los zapatos costaban 3.000 y ahora cuestan 5.300 y ella nos dice a nosotros señor lo que pasa es que entró mercancía nueva es que entró mercancía nueva yo le dije mami es en serio tú me vas a tirar este peo en la cara a mí a mí tú no me estás escuchando el tono entonces uno como venezolano ve estas cosas verdad porque tú emigraste y te vas a otro país en busca de una mejoría y uno ve estas cosas y uno se frustra a uno le da algo y a uno le da como el ataque porque ya uno vivió esta vaina entonces si usted está pensando hay que pase la pandemia porque yo me quiero ir me voy a ir a argentina piénselo porque bueno yo sé que salir de venezuela e irse a cualquier otro lado va a estar mejor no se busque otras opciones de latinoamérica bueno que es que toda latinoamérica esta vuelta mierda también el mundo en general está vuelto mierda pero no sé hay opciones busco otras opciones y tú venezolano que ya está aquí en argentina bueno te invito a que cantes conmigo esta canción juro que esto ya no había vivido